Vamos a hablar de doña Emilia Pardo Bazán, de su oronda y magnífica figura y de su importancia, de su relevancia en el mundo de la cocina. Seguramente casi todos sabréis, por supuesto porque se ha salido en casi todas las televisiones y periódicos que este año es el centenario de su muerte. Murió el 5 de mayo de 1921, hace poquito que se cumplieron justo los 100 años y por ejemplo ahora hay una exposición que yo todavía no he podido ver pero que seguro que está súper bien, en la Biblioteca Nacional de España que se llama Emilia Pardo Bazán, el reto de la modernidad y les pregunté y me dijeron que bueno, que no tenían ningún apartado específico dedicado al amor que sentía doña Emilia por la gastronomía pero que sí que van a tener los libros de cocina. Doña Emilia escribió dos libros de cocina, la cocina antigua, la cocina española antigua y la cocina española moderna. Yo los tengo por aquí así de gordo o bueno, así se ve, es muy gordo, es bastante gordo. Entonces vamos a hablar no solamente de los libros sino de cómo le gustaba comer y de cómo reflejó en su obra y sobre todo en sus artículos periodísticos Emilia Pardo Bazán la realidad del sabor y de la cocina española de finales del siglo XIX. Bueno, pues vamos a empezar más o menos. ¿Por qué se llama esta conferencia o esta charla amigable una sospecha de pimentón? Bueno, es una sospecha de pimentón Emilia Pardo Bazán y la cocina española. Emilia Pardo Bazán, si no habéis leído sus libros de cocina ya estáis tardando porque son unos recetarios que se pueden leer prácticamente casi como si fueran literatura. Ya acostumbrados como estamos hoy en día, lamentablemente a que los libros de cocina son muy impersonales, el estilo, no solamente porque muchos de ellos sean escritos por diferentes manos o incluso por digamos algún negro culinario que es el que edita y redacta un poco el texto y casi todo son recetas. Entonces las recetas en sí que son ingredientes, instrucciones y poco más, a veces es muy difícil darles un toque personal en la redacción y eso es lo que hacía maravillosamente Emilia, que por algo era escritora y por algo tuvo tanta fama como novelista. Entonces ella empleaba unas expresiones muy simpáticas que son un poco como de madre y como de abuela y a la vez como muy cariñosas. Ella se nota que amaba comer y que amaba cocinar y entonces en alguna de sus recetas dice que hay que echar una sospecha, bueno la sospecha de nuez moscada la ponía en la besamel y la sospecha de pimentón la ponía en varias de las recetas. Aquí tenemos a ella haciendo un anuncio de aceite, bueno hizo un montón de cosas relacionadas con la cocina. Entonces en una de sus recetas en la cocina española antigua sale esta pequeña instrucción que es en la misma grasa que sobra en la sartén se fría un poquito de cebolla, una chispita de ajo, una cucharada de harina y una sospecha de pimentón. A ella le gustaba no excesivamente el picante pero sí que pensaba que el pimentón era un elemento como muy español. Vamos a ver también que ella hizo algo relacionado con el mundo gastronómico que fue muy novedoso y que casi nadie había hecho, que era no solamente darle un valor a lo que era la cocina tradicional rural y estudiarla más o menos casi como si fuera un conocimiento válido para la etnografía o la etnología sino que además levantó un poco la bandera de la cocina nacional. Ya sabemos que la cocina de España es la suma de muchas y muy variadas y maravillosas cocinas regionales pero a finales del siglo XIX seguramente porque la cocina tradicional había sido muy denostada para poder elevar y poner más de moda la francesa, se puso un poquito de moda lo castizo, los callos, comer un poco a lo nacional y aunque en muchos sitios como sigue ocurriendo ahora tienen sus platos típicos, sí que hubo unos cuantos que se conocían ya en todo el país, pues es cuando se empieza a popularizar mucho masivamente la paella, por ejemplo, el bacalao a la vizcaína, el gazpacho, hay unos cuantos platos que son básicamente también los que podríamos interpretar hoy como que casi todo el mundo conoce, la tortilla de patatas, cosas así, y ella enarbola orgullosamente, porque además era como muy patriota, la bandera de la cocina nacional, que no tuvo mucho éxito pero sí que ella pensaba que el pimentón seguramente también por el color tenía mucho que ver con nuestro carácter y con nuestro color. seguro que alguno de vosotros también colecciona en libros de cocina, recetarios o cualquier tipo de artículo relacionado con la cocina antigua. Yo colecciono libros y de vez en cuando pues compro por internet o hago un pedido a ciertas librerías que no están porque yo vivo en Bilbao y entonces hace poco pedí una cosa en Madrid y era un folletito que está aquí, muy chiquitín, nada, son 25 páginas, algo así, es la primera edición de el primer almanaque de conferencias culinarias de Ángel Muro. Bueno, Ángel Muro fue un señor, también seguro que os suena o lo conoceréis, fue un señor que era ingeniero, político, periodista, escritor, un poco de todo y gastrónomo y él alcanzó la fama y el éxito cuando yo era bastante mayor precisamente gracias a la cocina porque se montó una columna, básicamente la primera sección de gastronomía que hubo en la prensa española que se llamaba conferencias culinarias, la sacaban en varios periódicos de todo el país y él hizo algo tan moderno como que por su propia cuenta, de vez en cuando, no sé si era cada trimestre, no, cada mes, perdón, cada mes, cogía todos los artículos que había escrito, que eran normalmente 4 o 5, un poquito extensos y imprimía por su cuenta y riesgo este pequeño folleto que se vendía, nada, a una peseta, aquí pone, una peseta. Bueno, pues este es el primero que sacó en abril de 1890, lo pedí por internet y en la ficha ponía que estaba firmado por el autor y pensó, pues vaya chollo porque además no estaba nada caro y resulta que cuando llegó a mis manos lo empiezo a mirar, está un poquito desastrado porque las hojas son muy frágiles y no solamente tiene una dedicatoria firmada por el autor con la letra de Ángel Muro, que he podido comprobar que sí que es su letra, sino que está dedicada a mi respetada amiga e ilustre compañera, doña Emilia Pardo Bazán. Bueno, como igual no lo vais a ver aquí, muy bien, tengo una foto, porque es que me hizo tanta ilusión que vamos, dije, no me lo puedo creer, qué maravilla, aquí está. Bueno, este es un pequeño resumen de quién fue Ángel Muro. Ángel Muro hizo muchas cosas bien y unas cuantas mal. Bueno, yo le tengo un poquillo de manía. Le quiero y a la vez le odio porque fue pionero en muchas cosas, pero por ejemplo fue defensor a ultranza y quizás un poco hasta la exageración de la superioridad masculina en la cocina profesional e incluso en la cocina doméstica. Le parecía que las mujeres no servían para nada. Bueno, tendríamos que hablar otro día de él y contar que esto tiene que ver con una cosa suya personal porque él se separó de su mujer y su mujer fue una feminista radical francesa y bueno, tuvieron muchísimos líos y seguramente acabó de las feministas hasta el moño. Entonces, él tenía ahí cierto resquemor y habla mucho en sus artículos, en sus libros, de vez en cuando, de que los hombres eran los mejores cocineros. Y entonces, aquí está la dedicatoria que supongo que le escribiría a doña Emilia regalándole este ejemplar que es el mío, que no me lo puedo ni creer, que yo tenga algo que le dedicaron a ella o que tuvo ella y seguramente una de las razones por las que esto, si es que llegó a estar en su biblioteca, está en mi casa y no en un archivo especial o en la biblioteca de la Real Academia Gallega, que es donde suelen estar casi todos los libros de doña Emilia, es porque seguramente a ella le repateó muchísimo que Ángel Muro le dedicara esto. ¿Por qué? Tenían cierto respeto, básicamente intelectual, pero en el primer artículo de su primera conferencia culinaria, cuando escribió Ángel Muro en 1890, 1890, dice esto, os lo voy a leer, dice, ya se habrá advertido que no he hecho mención y ni siquiera alusión a la mujer como cocinera. Hay una razón, si por costumbre parece ser la cocina patrimonio de la mujer, en puridad de verdad y en tesis general, la cocina es la ocupación más impropia y la más perjudicial para el sexo femenino. Por cocina no entiendo arrimar un puchero a la lumbre ni fregar tres platos, trabajo que tiene por fuerza que llevarse a cabo por la mujer, mientras el marido, padre, hijo, hermano o pequeñuelos reclaman esta asistencia. Tampoco ha de considerarse cocina la comida que en España se conoce con el título de sota, caballo y rey, en que la cocinera no hace falta, por más que ostente ese nombre hasta una fregatriz, desde tres hasta ocho duros al mes. El trabajo de la cocina es tan delicado y exquisito que la mujer por su organización no puede hacerlo de continuo, lo mismo un día que otro. Es tan fuerte que el hombre solo debe y puede soportarlo. Bueno, él está aquí hablando básicamente de la cocina como él entendía la alta cocina, ¿vale? En el siglo XIX estamos viendo que ya había una dicotomía muy importante que es lo que sigue habiendo y es uno de nuestros grandes problemas, que es que la gente se toma la parte por el todo y suele hablar desde el punto de vista de la cocina, no solamente profesional, sino de ese pequeño segmento que es la alta cocina, elegantísima, que conocía muy bien Ángel Muro porque había viajado por Europa y se codeaba con gente muy importante y entonces él está diciendo que ese tipo de oficio, lo que sería un chef, solamente lo deben hacer los hombres. No solamente porque era un trabajo, es cierto que entonces era un trabajo muy físico porque había que levantar muchos pesos, había que poner carbón, leña, tal, 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 había mucho humo, pero que básicamente a él le parecía que las mujeres, incluso las mujeres que decían ser cocineras, no sabían hacer nada. Dice, se dirá, leyendo todo esto que digo, que muchos motejarán de tontería que hay y habrá siempre cocineras a pesar de los pesares. Por supuesto, aunque no se suele hablar del tema o no se suele destacar, las mujeres en aquellos tiempos, incluso antes, ya trabajaban dentro de la cocina profesional. Había muchos hogares privados de la clase media o burguesía que tenían una cocinera a la que pagaban como profesional. ¿Qué es lo que pasa? Que él pensaba que estas mujeres, entonces pensemos que no había escuelas de hostelería y normalmente o casi siempre las mujeres no se habían metido en esos escalafones profesionales que había cuando empezabas como aprendiz y luego ibas subiendo, subiendo, subiendo y llegabas a jefe de cocina. Las mujeres normalmente tenían como vedada ese camino al aprendizaje práctico que era como entraban en la profesión los hombres. Entonces, igual habían aprendido con su madre o sabían hacer lo que podían y podían, dependiendo de sus cualidades, guisanderas eran más caras o más baratas, su sueldo. Entonces, él dice que, por supuesto, que hay mujeres que cocinan y que quizás alguna incluso le guste a su jefe o a su dueño. Dice, ¿quién duda que hay mujeres que oficien de cocineras y provincianas generalmente que hacen cosas comibles que incluso dan gusto a sus amos y se atreven a presentarles a diario salsa bayonesa, bistec y entrecó? Aquí tenía un poquillo de desnovismo. Vamos a pensar que tanto Ángel Muro más Doña Emilia que Ángel Muro era de clase alta. Eran dos personas privilegiadas que habían tenido estudios, que tenían unos conocimientos del mundo que no tenían la mayoría de los españoles. Entonces, sí que aquí a Ángel Muro se le huele un poco el elitismo porque dice que había malas cocineras, tantas como Amosay, que llaman Rochefort, al queso de Roquefort, y que ignoran que la salsa mayonesa proviene de mallón. Bueno, aquí se lió porque realmente ya sabemos todos que es de Mahón, pero Ángel Muro tenía su propio rollo. Entonces, lo que dice al final es, ah, perdón, ¿ha puesto una buena paella o un salmís de chochas para 20 personas a que el pinche más torpe y más novel de una cocina, por modesta que sea, sabe hacer más y lo hace mejor y más pronto que la cocinera más ducha, más provinciana y mejor pagada que se presente delante mía? Entonces, tenemos muy claro lo que pensaba Ángel Muro y que él, en 1890, cuando Emilia Pardo Bazán ya había escrito sobre el divorcio, sobre el feminismo, que le dedicara a esto tenía un poco de, bueno, era un poco de risa, supongo. Entonces, no sé cómo se lo tomaría ella. Está claro que en algún tema los dos sí que coincidían. Los dos pensaban que era muy importante la educación de las mujeres. Ángel Muro pensaba que era más bien necesario porque, según él, las señoritas de aquel entonces, está hablando de las señoritas bien, por supuesto, se habían dedicado a estudiar idiomas o costura o piano o cosas así, que eso no servía para nada y que realmente lo que necesitaban era, aunque luego no tuvieran que ellas mancharse las manos, sí que tenían que saber llevar una casa y ejercer el papel como de señora o de gerente de un gran hogar. Entonces, él defendía que había que montar escuelas, lo que se llamaba escuelas del hogar o escuelas de las mujeres en España y Emilia también pensaba lo mismo, pero desde otro punto de vista. Aquí os pongo unos cuantos párrafos de cosas que ella pensaba relacionadas con la educación de la mujer, relacionadas sobre todo con la cocina y con las artes domésticas que se decía entonces. Hasta 1916 no montan en Madrid lo que se llama luego la escuela del hogar, pero sí que hubo instituciones privadas que montaron como pequeñas escuelas, academias privadas, con vistas a dar esas oportunidades o una salida profesional tanto a las chicas desfavorecidas, por así decirlo, que a veces pensaban que habían salido del arroyo más bien, y a las señoritas casaderas que necesitaban tener una base para luego poder orientar a sus criadas y criados. Entonces ella dice que en cuestión de cocina, como en casi todas las cosas que atañen en especial a la mujer, la gente se suele equivocar, ella asume o por lo menos admite que los cocineros son superiores a las cocineras en cuanto seguramente a relevancia y a que eran mayoría en el mundo profesional de la cocina, pero ella pensaba que en general la cocina se pensaba o se asumía como una cosa femenil, ahí lo dice, y que por eso quizás se le había dado poca importancia. Ella habla casi siempre, en contraposición a Ángel Muro, habla de la cocina doméstica, de la cocina que es para nutrir el cuerpo y no de la excepcional, sino de la diaria. Entonces ella piensa que las mujeres tenían que como otorgar una atención importante a la cocina, porque si no lo hacías, o sea, podían venir unas cuantas consecuencias. Entonces ella decía que fueras rica o pobre no se podía renegar o había que tener un pequeño margen de conocimiento de todo lo que estaba relacionado con la alimentación de la familia. Y incluso decía que cuando veía chicas que quizás un poco por lo que entonces se consideraba de coro, había chicas que igual podían ser dependientas en una tienda o institutrices, cosas así, ¿no? Que eran chicas de clase media quizás de familias venidas a menos o que necesitaban trabajar para ganarse la vida y veían como algo bajo o algo impropio de ese tipo de clase social dedicarse a las cosas prácticas, como podía ser jardinera, posturera, cocinera, cualquier cosa, ¿no? Y Emilia pensaba que eso para nada, que era súper digno y que incluso era muy importante. A ver, bueno, aquí tenemos unas dos cocineras de aquellas que ella defendió, las defendió a su manera, porque también pensaba que las cocineras las traía básicamente el diablo, lo vamos a ver ahora, porque ella tuvo muchos problemas con lo que sería la servidumbre, ¿vale? Ella era condesa y desde luego tuvo muchos criados, aunque ella sabía cocinar, vamos a ver que no lo necesitaba hacer todos los días. Pero sí que pensaba que la gastronomía, la cocina de todos los días era fundamental porque no solamente atañía a la preparación de los alimentos y a lo que es la nutrición y la salud del cuerpo, sino que eran el sostén básicamente de cuerpo, alma, mente, servía como remedio medicinal cuando te ponías enfermo para fortalecer a los niños, para reparar el cansancio, alegrar la vida de la familia, estrechar los lazos de la intimidad y repartir un goce lícito. Es decir, la cocina juntaba en un solo bocado, por así decirlo, disfrute y salud. Y por tanto, era muy importante y a ella le parecía que extrañamente algo que era tan básico en el día a día y en la construcción de las personas, por así decir, era prácticamente la única profesión que se podía ejercer sin saber nada porque no te pedían nada, no había ningún aprendizaje desde luego ni formación reglada de ningún tipo y desde luego si hubieras querido entrar a trabajar en un restaurante o en un gran hotel de los que se empezaron a abrir por aquellos años, sí que tendrías que haber demostrado experiencia y tener seguramente cartas de recomendación, pero eso solamente lo hacían los hombres. Para ser cocinera en una casa privada no te hacía falta, por así decir, saber nada. Sí que te podían hacer como un examen práctico y eso es lo que ella pensaba que las mujeres debían saber. Ella estaba en su plano de señora condesa que lo que hace es dirigir. Dice, yo tengo afición a dirigir platos de cocina. Tenía una pequeña biblioteca de libros de cocina, incluso desde pequeña ya había empezado a coleccionar recetas y decía que seguramente no era la más torpe de las señoras que conocía relacionada con el mundo del guisoteo y que ella había tomado como misión personal enseñar a las chicas a las que contrataba. Se quejaba de que las cocineras, había cocineras muy buenas, ella siempre tuvo cocineras mujer. Tuvo un lío grandísimo con una, por ejemplo, que un día se le fue la pinza y la quiso apuñalar con un cuchillo de cocina. De verdad, esto lo escribió en una carta. Se montó un lío tremendo y al final la despidió. Bueno, entonces ella cuenta de vez en cuando en sus artículos, por ejemplo, en la ilustración artística o en otras colaboraciones en prensa, pues que algo así como que el servicio que estaba muy mal. Precisamente porque no se le requería ningún tipo de formación ni de título para ejercerlo y entonces, bueno, dependías un poco de que te viniera una chica y supiera hacer las cosas bien. Entonces ella ponía de su parte para enseñarles lo que a ella le gustaba, los platos que prefería, pero decía que el problema era ese, que no tenían educación. Y pone como ejemplo, dice, si no me equivoco, en Noruega, Dinamarca y otros países nórdicos, ya se cocinan las escuelas y a ella le parecía que era un elemento, tanto para las chicas de familias privilegiadas, por así decirlo, como para las pobres, que era fundamental y muy enriquecedor. Entonces, si pensaba eso de las mujeres, ¿qué es lo que pensaba de los hombres cocineros? Bueno, ella cuenta que eran muy diferentes. En esto, por ejemplo, también lo pensó la marquesa de Parabere, Gregorio Marañón, en el prólogo que escribió para Nicolás Apradera, decía, ahora, esto ya no sería políticamente correcto, pero que los hombres y las mujeres cocinaban de maneras muy distintas. Entonces, doña Emilia explica que los hombres eran como más eficientes, por así decirlo, lo hacían todo muy rápido, pero con poco amor y como para salir del paso. Dice, yo he sospechado si alguno de los que hemos tenido era a espaldas nuestras, torero, sastre o limpia botas, porque se quitaban el trabajo de encima enseguida y se iban por ahí a ver calle. Y sí que dice que la mejor jefa que tuvimos, la mejor chef que tuvieron en su propia casa, mujer que podría competir con los metre que eran los, como si fuera el jefe de cocina dentro de una casa privada, pero grande, despachaba su tarea en un vuelo. Lo que a ella le importaba y lo que le importaba a las señoras de aquellos tiempos era, primero, que se hicieran bien las compras, porque eso era muy importante, que no les cizaran dinero y que se hicieran las cosas rápido. Ella, por ejemplo, piensa, escribe en 1905, esto es muy moderno, que las condiciones que requiere un cocinero o cocinera, porque ella pensaba que eran las dos cosas, son la medida, el esmero, el sentido de la armonía y el don de quitar lo que sobra y poner lo que hace falta. Esas son las cualidades que distinguían a un buen artesano o un buen profesional de los fogones. Y ella decía que era un artista, o sea, ya lo había elevado, por así decir, la gastronomía a otro nivel, ¿no? Entonces, ¿por qué a ella le hablaba tanto de cocina? Es que ella tiene muchos pasajes en sus novelas, por ejemplo, en los pasos de Ulloa, en Insolación, en las que mete a sus personajes, a sus protagonistas en situaciones en las que están en un restaurante, en una taberna, hablan los criados y hay muchos detalles gastronómicos, que si se come esto, si se come lo otro, vamos a ver incluso un ejemplo de cómo ella trató una enfermedad grave que tenía desde el punto de vista culinario. Todo esto nace, al parecer, no solamente de que, sin más, como a muchos de nosotros, le gustaba comer y le gustaba cocinar, de pequeña, aquí la estamos viendo, con su madre, que se llamaba Amalia de la Rúa, aprendió a cocinar, que es una cosa bastante curiosa, porque ya hemos dicho que las niñas de entonces, sobre todo las niñas bien de clase social, tirando aristocrática, que por eso luego fueron condes, aprendían piano, aprendían inglés, francés, a coser, encaje de bolillos, cosas así, a pintar, sobre todo, pero a ella no le gustaba, no le gustaba ni el piano, ni pintar, lo aborrecía de pequeña, le gustaba leer, pero aparte de leer, se ve que le cogió gusto a cocinar de vez en cuando, a meterse en la cocina mientras trabajaban las cocineras y las ayudantas. Entonces, todo ese saber hacer, seguramente le vino de su madre, porque en su libro de cocina, en el libro de la cocina española antigua, que es de 1913, dieron un montón de fórmulas de platos de la condesa viuda de Pardo Bazán, que era exactamente su madre, Amalia de la Rúa, que es la señora que vemos a la izquierda, y entonces se ve que también, no solamente le gustaba o le interesaba la cocina, sino que se había tomado la molestia de apuntar recetas que tienen además como una innovación o que son personales, no estaban sacadas de otros libros de cocina ni estaban copiadas, que eso vamos a ver qué fue uno de los grandes problemas de la literatura gastronómica. Entonces, a Emilia le gustaba comer, digamos, todo el mundo la va a recordar por su redonda figura de la que no estaba para nada acomplejada, ella no le importaba nada que dijeran que era gorda o que era grande, pero ahí se juntó dos cosas, ella tenía diabetes, murió de una complicación de una diabetes importante, bastante grave que tenía, por eso con la edad fue perdiendo vista y casi no veía tres en un burro, y la diabetes hizo que tuviera que seguir una dieta muy estricta, diferentes dietas, a lo largo de su vida, entonces no existía la insulina. Pero, a pesar de esas limitaciones, a ella le gustaba comer, seguramente por eso, juntado con la diabetes, engordó bastante desde joven, y tiene muchas recetas apuntadas. En el archivo de la Real Academia Galega se pueden ver físicamente todas, digitalizadas tienen muy poquitas, algunas las tenéis aquí, porque me dieron permiso, me las escanearon, tres o cuatro, y me las mandaron y me dieron permiso para compartirlas. Entonces, son un ejemplo de que ella tenía fichas perfectamente ordenadas en orden alfabético y por categorías de cientos de recetas de cocina, algunas sacadas de libros, algunas sacadas de artículos de prensa, y otras escritas perfectamente a mano. De hecho, sería muy interesante que todas estas recetas, todas las fichas que están en la RAJ, que es igual que la Real Academia de Gastronomía, pero en galega, se pudieran escanear. ¿Por qué? Porque nos da un punto de vista súper interesante que normalmente no se puede ver. Vamos a pensar que hablando de grandes literatos o incluso de mujeres novelistas, por supuesto, como es Emilia Pardo Bacen, se han hecho muchísimos estudios, tesis, proyectos, libros académicos, miles, acerca de cómo era su proceso creativo. Cómo empezaban, si hacían primero un borrador y luego lo pasaban a limpio o cambiaban o editaban, tal, tal, tal. Y todo esto, todo ese proceso de creatividad no se suele tener en cuenta en el mundo gastronómico. y al final la literatura culinaria y también, por qué no, los recetarios, no solamente los ensayos, sino lo que son básicamente fórmulas de cocina, también tienen su proceso de creación. Y entonces, ya aquí, en sus fichas, en algunas de las que me mandaron de la Real Academia Galega, se ve que ella lo pasaba a limpio, a veces lo mecanografiaba, incluso esta que veis aquí que pone bistecs, al principio ponía bistecs al madera, ella lo corrige y luego pone bistecs. Y lo que hace es, esto es la misma tipografía que luego se empleó en el libro, es decir, fue una prueba y ella sobre esa prueba de impresión marca faltas o añade cosas. Y entonces, ella, lo que se le ocurre añadir en este caso es, por ejemplo, como buena escritora y profesional del lenguaje dice que la palabra bistecs se tenía que poner, aunque suene muy macarrónico, ¿por qué? Porque si escribiéramos beefsteaks, como se dice en inglés originalmente, alguien habría que no lo entendería y si ponemos biftex, ni es inglés ni es castellano. La palabra bistecs, corrupción literal de la inglesa, está ya muy aclimatada, entonces, ella tiene esta pequeña peculiaridad, como ese resorte de alguien que siempre se maneja con las palabras que es hacer reflexiones sobre el lenguaje y sobre cómo el léxico culinario iba adaptándose. Con esto también le sacó los colores a la RAE en el libro y aprovechó de vez en cuando para pegarles así unos cuantos tascas. Bueno, ¿qué más tenemos? Ah, bueno, el libro de cocina. Aquí tenemos que hablar de algo un poco complicado porque habrá mucha gente que piense que Emilia Pardo Bazán sacó sus o publicó sus recetarios por una cuestión solamente pecuniaria, pues, porque quería sacar dinero o porque simplemente le gustaba mucho o cosas así. Normalmente se asume que la cocina española antigua sale en el año 1913 y el segundo no tenían fecha de edición, no viene en ningún momento el año de publicación. Este mío que es original tampoco viene. Bueno, es de la editorial Renacimiento. El segundo se suele asumir que salió en 1917. Entonces, para entonces ya habían salido muchos libros de cocina en España, muchísimos. En el siglo XIX empiezan a salir los primeros recetarios firmados por una mujer impresos. En 1865 parece, lo tengo que apuntar porque no me acuerdo del nombre, madre mía qué desastre, que es La guía de la mujer colecciones de economía doméstica. Bueno, esto era un libro que tenía un pequeño capítulo dedicado al arte culinario con recetas incluidas y es un librito de Pilar Pascual de San Juan, que era una señora que era profesora y entonces está dedicado completamente a la economía doméstica y tiene ese pequeño apartado de recetas y por eso se considera el primer libro impreso en España firmado o cuya autora era una mujer pero en 1873 sale otro que sí que es solamente de cocina que se llama La mesa española y lo escribió la bilbaína Dolores B. y Agusens con recetas sobre todo vastas y recetas originales porque vamos a pensar que en el siglo XIX todo el mundo se copiaba a todo el mundo casi todos los recetarios desde los de Ángel Muro todos ellos eran una especie de teléfonos cacharrado y incluían recetas que habían salido en el siglo XVIII en el libro de Altamiras o en 1830 en el libro de la criada económica y los iban copiando unos a otros a veces incluso metiendo morcillas o faltas y todo se repetía una y otra vez una y otra vez entonces casi siempre las recetas eran las mismas Dolores Bedia así que escribió sus propias fórmulas para hacer platos y en 1899 por ejemplo sale otro libro que es un exitazo editorial que es Carmencita o la buena cocinera de Eladia Martoray todos estos pequeños acontecimientos editoriales lo que lo que consiguen es que los los editores se den cuenta no solamente de que las mujeres que cada vez en mayor proporción sabían leer y escribir y eran compradoras de libros las mujeres podían ser un buen público para dedicarles nuevos libros sino que las mujeres veían la cocina desde una óptica distinta casi todos los recetarios que aparecieron hasta los años de Ángel Muro que vamos a pensar que escribió el practicón en 1894 eran de cocina ilustre por así decir de cocina elegante o lucida muy pocos de ellos se habían dedicado a lo que sería la cocina pequeñita diaria de todos los días en la que hay que ahorrar en la que hay que reaprovechar meter consejos prácticos trucos técnicas cosas así y las mujeres eso era lo que buscaban fueran de clase más baja o más alta lo veían desde otro punto de vista y empiezan en esa época ya hemos dicho 1865 73 y en el 99 la carmencita es un pepinazo salen un montón de ediciones y podríamos entender que es como la simone ortega de simonónica el área martorell luego viene el nieves luego viene la marquesa de paraveres simone ortega entonces todos estos como fenómenos editoriales están siempre vinculados a la cocina de casa no a la cocina excepcional a la de los restaurantes entonces ¿qué es lo que pasa? cuando Emilia saca su libro en 1913 ya no es una novedad no es una novedad que una mujer escriba un libro de cocina ni siquiera que lo haga una escritora porque Carmen de Burgos la periodista más conocida como Colombín en 1907 saca su primer libro de cocina se llama la cocina moderna luego en 1917 saca otro que se llama ¿quiere usted comer bien? así en pregunta y en 1925 la nueva cocina práctica bueno todos estos libros desde el respeto que se merece de Carmen de Burgos eran un churro eran un churro porque lo que hizo fue coger un montón de fórmulas copiarlas pegarlas había algunas incluso que estaban repetidas con un montón de equivocaciones no se entendían bien las explicaciones por ejemplo el señor Teodoro Bardají dijo que era el peor libro de cocina que se había echado a la cara en su vida o sea era lo peor es verdad que es como recetario muy poco fiable los tres que sacó Carmen de Burgos perdón y poco interesantes pero había hecho como ese hito que era que una mujer reconocida en otros ámbitos como era ella como periodista y como escritora sacara un libro de cocina aunque ella lo hizo solamente por los dineros para cuando Emilia publica su libro de la cocina española antigua pues realmente ya no es ni pionera ni nada entonces ¿por qué lo saca? bueno vamos a descubrir ahora que ella sí que tuvo la intención de sacarlo muchísimo antes de lo que lo hizo y el problema fue que se encontró con otra señora de armas tomar enfrente que era Juana Manuela Gorriti bueno Juana Manuela Gorriti fue la primera novelista argentina muy conocida en América del Sur y aparte de otros muchísimos libros cuentos novelas en 1890 publica un libro que se llama Cocina Ecléctica que es muy simpático se puede leer está digitalizado en varias webs y es un recopilatorio que mezcla recetas que le habían mandado a Juana Manuela amigas suyas conocidas mujeres de políticos por así decir celebridades del momento de países como Perú Argentina y Bolivia que es donde ella había residido sobre todo y hace como esta pequeña mezcla de sabores de Sudamérica y ¿por qué lo saca? lo saca porque se huele que nuestra amiga doña Emilia le va a copiar la idea ¿vale? esta es Juana Manuela de Joven aquí está su libro Cocina Ecléctica 1890 y en 1889 ella le escribe una carta a un amigo suyo y le cuenta que bueno mira estaba a punto de sacar un libro que se iba a llamar Perfiles es una obra sobre perfiles biográficos de personalidades argentinas y ella le dice que ha dejado de lado ese libro que se iba a titular Perfiles para terminar a toda prisa el de Cocina Ecléctica ¿por qué? porque tiene un amigo en común con Emilia Pardo Bazán ese amigo que es un escritor peruano había ido a España de viaje y en España había estado con doña Emilia y como haríamos nosotros pues oye ¿qué tal? ay Juana Manuela ¿qué tal? ¿cómo le va? ¿qué está haciendo? y entonces este amigo en común que tienen las dos le cuenta que Gorriti está preparando entre otras cosas un libro de cocina pues eso con fórmulas que le han mandado amigas pero que va a ser como muy simbólico de los sabores del cono sur y lo que dice Juana Manuela Gorriti es que cuando este señor se lo cuenta a Emilia se le enciende a nuestra gallega más maravillosa la bombilla y ella dice que qué maravilla de idea y que ella también la va a hacer aquí hay un pique importante porque a Gorriti le debió parecer muy mal que como dice ella esto es literal la ínclita galleguita saboreó con gusto mi idea ya tenían ahí un poco de rivalidad yo creo seguramente a a Juana Manuela le había costado mucho más ser relevante de lo que le costó a Emilia porque Emilia había venido al fin y al cabo de una familia con posibles entonces bueno tenían ahí un poco de mala sangre creo yo y lo que hace Juana Manuela es escribirle a otro amigo diciendo todo lo que ha pasado lo de que Emilia le quiere robar la idea y de que como no puede ser no lo puede permitir se va a poner a toda prisa a terminar su libro de cocina ecléctica bueno esto fue así pero realmente vamos a ver que aunque Juana Manuela sacó su libro en 1890 y hasta 1913 que son 23 años después no aparece el de Doña Emilia ella sí que había tenido la idea incluso antes bueno o la idea de un libro de cocina aquí tenéis un pequeño detalle de un periódico gallego que apareció creo que es el Ideal de Lugo el domingo 17 de febrero de 1884 ¿vale? en aquel entonces se acababa de formar la Sociedad de Folclore Gallego en la Sociedad de Folclore Gallego le habían puesto de presidenta a nuestra amiga Doña Emilia y ella bueno pues hacen una junta la primera que es provisional y da un discurso ese discurso se recoge en prensa lo sacan aquí el 17 de febrero de 1884 y ella cuenta que una de las misiones de los socios de esta asociación de Folclore es entre otras cosas pues recoger cuentos canciones cosas así y dice hasta las tradiciones del arte de la cocina esmerándonos en observar cómo la cocinera usa el azafrán los cominos el laurel y otros condimentos de los viejos misos que hoy como todo lo antiguo van desterrándose entonces aquí hay un elemento muy importante que es que ella ya pensaba que era fundamental como atesorar ese conocimiento culinario que tenían los habían los viejos pueblos en las señoras mayores cosas así entonces al año siguiente en 1885 hacen otra reunión los socios del folclore gallego ella sigue siendo presidenta vuelve a dar un discurso y lo que dice es que tienen ya dos proyectos en marcha o por lo menos pensados uno de ellos va a ser un libro sobre antiguas iglesias de Galicia y otro se va a llamar recetas de cocina y dice una vez impreso a más de documento de ciencia popular servirá de provechoso manual en las familias donde ya se va perdiendo la habilidad y la destreza para sazonar a nuestro modo lo mismo repetimos de nuevo esa como urgencia que ella siente y además expresa de que se está perdiendo de alguna manera en 1885 el saber hacer de los platos típicos de la región entonces ella en 1885 ya es como la promotora de un libro de cocina basado en los platos tradicionales aunque fuera por lo menos en el ámbito gallego hay un momento creo que es al año siguiente en 1886 1887 ella deja de ser dimite como presidenta de la sociedad porque no tenía mucho tiempo y cuenta que lamentablemente no se ha podido llegar a hacer realidad ese libro de cocina pero en 1889 poco antes es cierto de que nuestra amiga la gorriti se enfade porque le quiere quitar la idea sale en el periódico la época era un diario de Madrid cuentan pues que ha habido una reunión un guateque una cena entre amigos en la casa de la condesa de Pardo Bazán entonces bueno pues había estado unos cuantos políticos escritores y ella en algún momento de la cena cuando están comiendo ella solía dar muy buenos almuerzos y era famosa porque intentaba ofrecer casi siempre platos típicos de su tierra y la gente se ve que le encantaba y se ponían enamorados bueno entonces cuando están en la sobremesa ella dice que quiere escribir un libro titulado La cocina española con el objeto de reivindicar su gloria tan maltratada actualmente por nacionales y extranjeros no solamente dice que va a ser un libro sobre los fogones españoles clásicos sino que anuncia que el prologuista va a ser nada menos que Emilio Castelar Emilio Castelar había sido presidente del gobierno durante la primera república era amigo personal de doña Emilia amantísimo y gran gourmet de todo lo que fuera como sabor patrio dio a conocer un montón de recetas por ejemplo entre ellos la paella la coca cosas típicas de Alicante y de Levante que es de donde él venía y los puso de moda en Madrid entonces Castelar le dice que va a escribir el prologo y también bueno pues ya el periodista se viene arriba y dice que solo falta que colabore en el mismo volumen el señor Castro y Serrano que era el cocinero de su majestad era un seudónimo que había utilizado en 1882 para escribir sobre la gastronomía española con Mariano Pardo de Figueroa bueno entonces la cuestión es que ella en 1889 parece ser que tiene muy claro que va a escribir sobre cocina que es importante hacerlo y que lo va a hacer como con un nivel o con un con un caché por así decirlo que no era habitual en la literatura culinaria normalmente eran o libros de cocina con recetitas pues bastante pochas la literatura ya hemos dicho del siglo XIX salvo gloriosas excepciones eran poco interesante y dice que incluso le va a prologar una de las personas más conocidas de todo el país entonces es como que ella ya está poniendo las bases de un proyecto que vende como muy importante como fundamental bueno entonces qué es lo que pasó entre 1889 y 1913 para que ella no haga realidad la idea pues no sabemos si le llega llega a sus oídos el enfado de Eslagorriti o que no no cuadra en su agenda también Castelar falleció y quizás ahora ya no tenía un poco esa excusa de de utilizar su nombre para vender un poco este libro de cocina patriótica y lo que hace al final es sacarlo en 1913 en la biblioteca de la mujer la biblioteca de la mujer es una colección que ella inicia en 1892 dedicada a asuntos no femeninos sino feministas y saca ensayos muy sesudos muy importantes que habían sido grandes éxitos en toda Europa y ella se da cuenta de que aquí no tienen relevancia que las mujeres todavía en España no están como preparadas para ese nivel de pensamiento y lo que decide es que en la biblioteca de la mujer pues bueno ya que la tengo voy a sacar algún libro práctico interesante para la mujer para su formación para su educación y no solamente va a servir para dar como ese ámbito pedagógico a la cocina sino que le voy a dar brillo y lo que hace es escribir un libro de cocina que es la cocina española antigua el primero que sale que lo que es un compendio de recetas clásicas digamos un poco incluso de pueblo cosas muy muy típicas de diferentes lugares de España hay recetas gallegas andaluzas vascas catalanas un poco de todo y las incluye todas como por así decir testimonio no solamente de lo rica y lo lo amplia que era la gastronomía española sino que ella piensa que es importantísimo ya hemos visto que lo pensaba desde 1884 es como consignar o documentar esas fórmulas que ella cree que se van a perder y entonces en su prólogo dice que cada época de la historia modifica el fogón y que en los pueblos las personas a veces comemos según o más bien somos según nuestro estómago y hay platos de nuestra cocina nacional que no son menos curiosos ni menos históricos que una medalla un arma o un sepulcro este tipo de cocina esto es una cocina vizcaína decina desde el siglo XIX como con mucho sabor mucho fondo de cazuela no tiene nada que ver con una cocina profesional con sus brigadas profesionales como las había planteado ya el señor Escofier esto es como de amorcito con olor a chorizo y olor a ahumado eso es lo que ella pensaba que era importante rescatar y entonces una de las frases que utiliza antes de meter todas las recetas es por ejemplo que cuántas viejecitas habrá en toda España que son las últimas conocedoras de platos que si ellas se mueren sin contárselo a nadie se van a perder eso lo pensamos hoy en día también pero ella ya lo pensaba hace más de 100 años en las familias en los conventos en confiterías se utilizan diariamente recetas sabores saberes que están a punto de perderse y diariamente seguramente ella estaba segura de que se extinguía alguno y de que por eso era tan importante la labor que estaba haciendo entonces saca la cocina española antigua y y a la vez la cocina española moderna ya he dicho al principio que se suele pensar que salió tres años después en 1917 pero los hizo a la vez los escribió a la vez y se lo cuenta en una carta en 1913 al director del periódico La Voz de Galicia y le que era amigo suyo y le explica que ya tiene los dos libros terminados que uno está ya camino de Hispanoamérica que es donde se vendió por digamos inicialmente gracias a que la Casa Renacimiento tenía mucha distribución en Hispanoamérica y que el segundo le estaba ya metido en imprenta es decir salen los dos en 1913 y el primero si tenía como ese sabor de terruño y de sopas de ajo el segundo que es la cocina española moderna lo que hace es hablar de la cocina elegante ella con su bagaje de grandes guateques grandes almuerzos cenas con lo más florido y granado de la alta sociedad de Madrid y de Galicia y otros muchos sitios había estado en París viviendo durante meses ella explica recetas que cree que son por así decir como modernas o más bien extranjeras pero que se pueden adaptar al gusto nacional entonces ella en ese libro que es la cocina española moderna lo que hace es poner todo un muestrario de platos un poquito más modernos para la época más lujosos y más lucidos pero siempre con ese toque un poco nacional y bueno pues para que veamos por último algunas de las reflexiones que ella hizo sobre cocina aparte de sus dos recetarios de los que hemos hablado ya un montón escribió en 1905 el prólogo a otro libro muy básico de la cocina gallega que es la cocina práctica del señor Arana no espérate del señor Picadillo eso es que ahora no me acuerdo de su nombre real pero era otro señor descomunalmente grande que tenía una sección de cocina en el diario del noroeste de la Coluña y era también conocido de Emilia y ella la escribe el prólogo en 1905 y saca un montón de artículos en su columna mensual de la ilustración artística da recetas habla de la sangría habla de los helados del verano de las horchatas de cosas que a ella le gustaba comer y le gustaba cocinar y en 1918 por ejemplo dedica un artículo a Mariano Pardo de Figueroa alias doctor Tebúsem que fue seguramente el pionero en considerar la cocina como tema de estudio o tema serio en España y entonces habla escribe un artículo acerca de la importancia de los recetarios y de los libros de cocina de la cocina escrita por así decir bueno aquí la tenemos maravillosa ella y no he comentado casi que por su diabetes ella no podía comer todo lo que quería ni de la manera que quería no podía comer pan por ejemplo porque entonces ya se sabía que la diabetes tenía que ver con los niveles de azúcar y entonces solían quitar a los pacientes casi todo el azúcar casi todo lo que fueran hidratos de carbono gluten cosas así entonces hizo muchas dietas sin carne sin elementos glucémicos que se decía sin lácteos sin no sé qué cuántos pero bueno ella era muy de paladar agradecido y de estómago también seguramente muy agradecido y bueno más o menos esto es lo que ha sido la cocina española según Emilia Pardo Bazán y sus sospechas de pimentón